Quisiera yo amar a tu ser Mica oración que hay en ti Tu raro amor que ayer Estrella solitaria llorar de amor Dame la tierna luz que tiene tu mirar Es como el fin pilar Una estrella de amor Y es así profundo de pasión Mi beso triste yo te brindaré Y en tu luz a la frente colgaré La estrella de este gran amor Dame la tierna luz que tiene tu mirar Es como el fin pilar Una estrella de amor Y es así profundo de pasión Mi beso triste yo te brindaré Y en tu luz a la frente colgaré La estrella de este gran amor Toma mi amor Mi fe, mi luz, toda mi vida Y mi corazón Mi bella ilusión Que deje en la vida Mágica flor de un remoto país Mi bella ilusión Mi fe, mi luz, toda mi vida Y mi corazón Soy muy bella ilusión Mi bella ilusión Soñar, apagar, cantar a tu amor Y a tu mirar Yo solo sé ceñirme a tu vida Y a tu pasión Ay, sigo en ti la dulce canción Soñar, morir, si tú lo quieres así Como se muere el sol, dejarlo en ti un amiguito Soñar, pagar, cantar a tu amor y a tu humildad Yo solo sé ceñirme a tu vida y tu pasión Tan sigo en ti la dulce canción que alienta mi voz Soñar, morir, si tú lo quieres así Como se muere el sol, dejarlo en ti un amiguito Soñar, pagar, cantar a tu amor y a tu humildad Yo solo sé ceñirme a tu vida y tu pasión Tan sigo en ti la dulce canción que alienta mi voz Soñar, morir, si tú lo quieres así Como se muere el sol, dejarlo en ti un amiguito Gracias Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor Tu amor, margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, madre de la santrilla Soliendo cariña, cariña sonrisa Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Luna, Margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna, Margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, la mar de la santilla, junto a ti Margarita es, como tu luz, como tu voz, 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 como tu